Gracias. Yeah. Yeah. You're already right here. We're not gonna make it anywhere. What why we don't get a close know time. What time is it close today in two hours? ¿Por qué? Cada día que se acuerda a la parada de 40 años. Cada día que se acuerda a la parada de 40 años. Eso es lo que importa. No, 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 no. No, 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 no. No? No, 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 no. No, no, no.